Bueno, buen día. Buen día a todos los medios presentes. Gracias por acompañarnos. Me saco el barejo para que se me entienda bien del otro lado. Después me lo vuelvo a poner. Bueno, han estado al tanto de la noticia. Y hemos ido contando de las diferentes gestiones y las diferentes reuniones que hemos ido haciendo para traer la UBA Salto. Para traer el CBC de la UBA Salto. Que la verdad que no solamente nos llena de orgullo porque es una gestión que venimos haciendo de hace mucho tiempo sino que la última reunión que tuvimos con Jorge Ferranato que se vieron las fotos en las redes sociales que es el director del CBC y con el subsecretario Antonio Ambrunes que ayer nos visitó en Salto para ultimar algunos detalles ya nos da por efectivo de que el CBC en Salto es una realidad. Así que más allá de un lanzamiento más allá de un lanzamiento les queremos contar un poco de qué se va a tratar y que toda la comunidad, comunidad docente los futuros estudiantes los directivos de las escuelas como los inspectores que también nos reunimos la semana pasada porque es imposible que la municipalidad tome esta decisión tan importante de traer la universidad pública, gratuita y de calidad como es la UBA que seguramente hay un montón de universidades buenas en Argentina y en el mundo pero cuando hablamos de la UBA sin lugar a dudas de Argentina estamos hablando de la mejor y bueno, hace dos semanas salió por sexto año consecutivo la mejor universidad de Iberoamérica así que tener un conocimiento con profesores de primer nivel en Salto y tener un aula del CBC, un aula Salto me parece que es un gran paso para la comunidad estuvimos reunidos con directivos de los establecimientos educativos la semana pasada con inspectores me acompaña por supuesto Ana Patriarca inspectora jefa distrital y Cristina que son también las que están llevando adelante este proyecto y vamos a avanzar con toda la comunidad educativa vamos a avanzar con los padres necesitamos que se hagan carne de este proyecto para que sea exitoso que no es ni más ni menos que contar con un aula Salto me parece que la idea que tiene la UBA de descentralización de la facultad ayuda mucho a los pueblos del interior en primer lugar para que el conocimiento y que los profesores puedan estar en Salto nos hace poner como Salto, como distrito en un lugar distinto el centro de la UBA más cerca que tenemos es San Andrés de Giles y van desde Luján hasta todos los distritos de la zona van a cursar el CBC allá nos decían que para este año tiene una matrícula de 223 alumnos solamente San Andrés de Giles y el CBC más allá de que es el ciclo básico común para todas las carreras se puede hacer el CBC porque también te ponen en un lugar diferente es una instancia más educativa que pone al futuro alumno o no o a un trabajador en una instancia terciaria distinta porque la verdad que estamos hablando vuelvo a insistir de la UBA nosotros ahora van a contar un poco las chicas cómo vamos a avanzar pero vamos a proceder a charlar con los jóvenes queremos escuchar y hacerlos parte de este proyecto a todos los estudiantes de Salto de quinto y sexto año mediante una encuesta esa encuesta nos va a decir ni más ni menos qué carreras quieren que traigamos a Salto la UBA como saben tiene diversidad universidades diversidad de carreras decenas de carreras tecnicaturas y profesorados queremos no decirles nosotros a los chicos lo que tienen que estudiar aunque nosotros tenemos una idea porque nos hemos juntado con las industrias y de acuerdo al perfil industrial tenemos algunas ideas de capacitar jóvenes con educación de primer nivel para la salida laboral de nuestras industrias pero también queremos escuchar a los jóvenes y que nos digan cuáles son las carreras que están interesados en cursar para traerlas a Salto y algún dato más que me parece importante hoy en día Salto el CBC en Salto se está cursando de manera virtual en la ciudad de Buenos Aires solamente este año entre CBC y UBA 21 tenemos 46 alumnos es una matrícula muy baja creemos que trayéndola acá y ofreciendo las carreras que tiene la UBA no solamente debería al menos triplicar ese número o aumentarlo sino también me parece que es importante para el pueblo es importante para los alumnos para que puedan estudiar acá en Salto y también es importante para los padres y para las familias con lo costoso porque esto va a ser el primer cuatrimestre del año que viene con lo costoso no todo el mundo no todas las familias van a poder llevar a sus hijos a estudiar el primer año de estudio lo van a poder hacer acá en Salto en el aula Salto y más allá del costo económico el desarraigo el desarraigo de ir a estudiar así que y muchas veces los jóvenes se van a estudiar el primer año no saben bien lo que quieren estudiar tienen la posibilidad de probar acá de formarse acá y luego impulsarse a Buenos Aires así que me parece que es que es una una oportunidad histórica y es una oportunidad para seguir haciéndola crecer es el CBC pero es la UBA en Salto y creo que con mucho esfuerzo el año que viene el primer cuatrimestre se va a cursar se va a cursar ojalá que de manera presencial pero se va a cursar acá en Salto así que me parece que es una noticia que la comunidad debe valorar y que todos juntos nos tenemos que acercar en este proyecto que lo inicie el municipio pero que es de todos bueno buenos días a todos la verdad es que lo que acaba de contar Camilo es un anhelo hoy estamos alcanzando nuestro sueño cuando empezamos a trabajar juntos uno de los y empezamos a trazar lineamientos en las políticas públicas del municipio respecto a educación una de las metas a cumplir desde la gestión Alessandro junto con Camilo que la verdad siempre trabajamos codo a codo en este municipio de puertas abiertas y en brindar a los jóvenes la oportunidad de que puedan tener en su ciudad la formación de estudios universitarios y terciarios estamos llegando a la UBA la CBC al CBC este aula Salto que es una regional que nos va a permitir cobijar a todos los jóvenes y demás estudiantes que quieran acceder a hacer el CBC en Salto van a tener un espacio atendido por profesores brindándole igualdad de oportunidades del acceso a la educación eso es valiosísimo es una de las cosas más importantes que tenemos que resaltar porque la formación de los jóvenes el conocimiento brindado al sector productivo y trabajado de manera articulada como lo estamos haciendo con la jefatura distrital con los inspectores y con los directores para que los jóvenes puedan tener la propuesta a la que aspiran en su futura formación académica es muy importante sabemos también que estos jóvenes van a poder estar acá en Salto van a poder hacer su proceso de adaptación sin lo que implica para la familia las dudas las incertidumbres propias y a su vez porque van a tener una condición de contención muy individualizada muy particular donde la universidad no se transforma en un fantasma sino se transforma en una puerta de acceso y una puerta de llegada al conocimiento yo quiero agradecer particularmente desde el municipio de Salto la verdad es que con Camilo cuando convocamos a los inspectores jefes regionales y distritales de gestión pública y privada con esta propuesta por supuesto que tuvieron toda la apertura y se brindaron a nuestra disposición para trabajar esto con los jóvenes que Ana nos va a contar en lo que acordamos en la reunión de los directores agradecer a los directores que vinieron a escucharnos y que de una manera nos dieron su apoyo para articular acciones conjuntas entre el municipio y lo que es la educación formal en un contexto muy complejo en un contexto donde hoy estamos en una semipresencialidad volviendo a clases en los próximos días y que todo el sistema educativo entiende que la educación es el valor agregado con mayor importancia que le podemos dar a nuestros jóvenes para su futura inserción laboral y desarrollo en la vida personal muchas gracias buenos días a toda la comunidad de Salto bueno en primer lugar quiero agradecer muy especialmente a Camilo a Camilo Alessandro como secretario privado por generar las acciones necesarias para que esta articulación se dé y lo agradezco porque porque esto realmente es una política pública educativa que garantiza el acceso de los estudiantes a los estudios superiores nosotros en el distrito en el territorio tenemos la posibilidad de articular con los institutos superiores y lo hacemos y tenemos carreras docentes carreras técnicas pero como jefatura distrital no tenemos el acceso a generar las articulaciones con los con las universidades si no hubieran aparecido las acciones realizadas por el secretario privado del municipio no hubiera sido posible que aquellos estudiantes y que nosotros lo vemos día a día que no pueden acceder a hacer el CBC por cuestiones económicas por cuestiones emocionales por cuestiones de diferentes aspectos de accesibilidad esto no podrían pensar en una carrera universitaria no es lo mismo un alumno que tiene la posibilidad de en un año dos años hacer el CBC en salto probar como decía Camilo si es la carrera si se adaptó transitar ese espacio de adaptación a la universidad para después irse a Buenos Aires y afrontar el desarraigo y afrontar a lo mejor si lo necesita esta vida estudiantil con un trabajo entonces realmente no puedo dejar de agradecerlo y en nombre de cada una de las escuelas y cada uno de los estudiantes de salto que no tienen la posibilidad económica familiar o social de trasladarse a la ciudad de Buenos Aires para acceder a la UMA en segundo lugar quiero agradecer a la participación de los equipos directivos y los inspectores de nivel y modalidad tanto de técnica de agraria y de secundaria y tanto de gestión estatal como gestión privada que ante la propuesta y la mesa de trabajo que tuvimos la semana pasada accedieron favorecieron las acciones necesarias para que podamos continuar con la gestión de la llegada de la UBA del CBC y en estas acciones lo que se pautó en primera instancia que fue lo que la UBA le pide al gobierno municipal es la realización de una encuesta una encuesta estábamos en medio de pandemia como dice Cristina en un contexto muy complejo y decidimos esta semana empezar con la encuesta vía virtual en principio y la semana que viene que volvemos a la presencialidad reforzar en soporte papel para aquellos que no hayan podido hacerlo en formato virtual nosotros tenemos alrededor de 400 estudiantes que egresan año a año ¿sí? entonces lo que necesitamos es avanzar con esa acción concreta y después seguir avanzando en las acciones de orientación vocacional mejor dicho las dos acciones van conjuntas ¿sí? hoy avanzamos en la encuesta pero paralelamente a corto plazo vamos a avanzar en las acciones de orientación vocacional en forma articulada con el proyecto propio que lleva adelante los inspectores el proyecto de Sol Pagliarisi el proyecto de la UBA ¿sí? para nosotros poder definir las necesidades y los intereses de los estudiantes siempre digo que cuando uno piensa en políticas públicas educativas que garanticen el acceso y la continuidad de estudios superiores no es posible solos y entender que el trabajo es articulado que el trabajo es conjunto que el trabajo es entre todos es realmente respetar a cada uno de nuestros estudiantes como sujetos de derecho así que agradecida por esta propuesta agradecida por que hagan participar a cada una de las escuelas me dirijo especialmente a los estudiantes si les digo nos interesan ustedes como municipio como sistema educativo por favor completen la encuesta porque es fundamental para que la UBA nos pueda decir y definir sobre qué materia vamos a avanzar en el CBC ¿cómo se van a hacer eco de esta encuesta les llega a los alumnos está en los establecimientos escolares la tienen que ir a buscar a algún lado en principio porque como no queríamos demorar las acciones lo que hicimos esta semana fue enviada desde jefatura en acuerdo con los inspectores de nivel y modalidad secundaria a los establecimientos educativos los establecimientos educativos direccionan la encuesta a la matrícula que está por egresar en el presente ciclo lectivo sexto año o séptimo en el caso de técnicas y agrarias y la idea es nosotros tenemos es decir se hizo como la inscripción digital se va cargando entonces nosotros vamos teniendo un registro de qué cantidad de alumnos la van completando por escuela y cuando vemos que la matrícula no la ha podido completar avanzamos con otra acción de ir por la vía de formato papel en a través de cada escuela también y en la presencialidad por eso agradezco mucho a las escuelas porque esto es entre todos y entre todos podemos hacer posible que un estudiante acceda solo quiero agregar un detalle este resultado de encuestas que lo van a trabajar en las escuelas puertas adentro con sus alumnos los estudiantes que están por egresar en los dos últimos años luego será analizada por el personal el equipo pedagógico de la UBA donde ellos analizarán los ejes de trabajo las facultades carreras a abordar porque ese va a ser nuestro diagnóstico distrital y ahí definiremos la propuesta para salto por supuesto que sabemos que la universidad tiene materias que son comunes a todas las carreras pero que también depende la facultad y la carrera a definir son las otras materias que se dictarán en nuestra ciudad última en caso de que sea bueno que el próximo año se puedan hacer las clases presenciales ya tienen en vista cuál será el espacio físico donde se estudiará sí nosotros estamos trabajando ya con la UNOVA en el espacio físico del centro permanente baragrícola con Camilo estuvimos trabajando esa variable que es muy importante contemplar que ellos van a necesitar espacios amplios donde tengamos una diversidad aúlica para aulas más pequeñas de menor de 50 alumnos 80 alumnos y otra aula muy importante contando con 100 alumnos 120 alumnos aproximadamente te agrego algo a la pregunta nosotros tenemos ya que nunca lo pudimos hacer solamente en el inicio de la UNOVA tenemos preparado el hogar agrícola el hogar agrícola es un aula muy grande esperamos que la matrícula sea muy grande para que esa matrícula sea muy grande necesitamos que los alumnos contesten la encuesta y que el diagnóstico que hace el equipo pedagógico de técnicos de la UBA sea lo más científico y objetivo posible y no nos olvidemos también de que los docentes de la UBA pueden dar clases para cientos de personas en un aula están capacitados para dar clases en aulas de 150 alumnos así que ojalá que sean 150 alumnos ayer me decían les repito que en San Andrés de Giles son 223 alumnos en total sería una matrícula exitosa y la verdad que nos pone como salto como ciudad nos pone educacionalmente en un lugar muy muy importante así que me parece que es para aprovechar y para hacerlo entre todos y para